suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like en una entrevista realizada en el programa matinal chalice mariotti secretario general del partido de la liberación dominicana prd expresó fuertes críticas hacia la actual gestión del presidente luisa binader lo peor ahora está por venir sin dudas afirmó el también miembro del comité político al inicio de la entrevista en referencia a lo que considera como un mal gobierno continuó diciendo que el gobierno no sólo no está funcionando bien sino que la situación se va a deteriorar más el dirigente político también se refirió a la reciente victoria electoral del partido prm evitando acusaciones directas de fraude yo no voy a decir que comprar las elecciones repitió varias veces con cierta ironía gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos